Por supuesto que la lamentable noticia de la muerte de una menor que estaba a cargo del PANI ha sido trascendental este lunes. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, según el comunicado a la institución, la joven falleció luego de recibir varias quemaduras. Pero, ¿qué responsabilidad tiene ahora la institución? Nuestro compañero Gustavo Castro nos informa en el siguiente reporte. Adelante, Gustavo, muy buenas tardes. Saludos cordiales, muy buenas tardes. Así es, lamentablemente, esta información que se confirmó el sábado en horas de la noche salpica nuevamente al Patronato Nacional de la Infancia con el fallecimiento de esta adolescente de 17 años que estuvo nueve días internada en el Hospital San Juan de Dios tras sufrir algunas quemaduras. Las interrogantes son muchas. Las declaraciones del PANI, pocas. La joven fue ingresada al Hospital San Juan de Dios con quemaduras hace nueve días. El día de ayer fallece y lo que nos indica el acto de función es que este deceso se produce por causa de un fallo multiorgánico o sistémico. El PANI, desde el inicio de un hecho tan gravoso, tan lamentable como este, ha activado todos los protocolos de rigor. En el sindicato no ahondarán en el caso por estar en investigación. Sin embargo, no nos podemos referir al fondo, primero que nada, porque esta situación está siendo objeto de una debida investigación. En esta debida investigación va a salir los hechos tal cual, pues esperamos que la información sea objetiva y veraz. La realidad es que una menor de edad bajo el cuido del PANI sufrió quemaduras y tras nueve días internada en el Hospital San Juan de Dios, perdió la batalla el sábado anterior. El abogado Denis Solano explicó que se trataría de un homicidio culposo. Los delitos o las categorías de delitos se dividen en dos, ya sea por omisión o por, bueno, ya sea por una posición de omisión o por garantía. Es decir, por ejemplo, si vos sos el papá de un chiquito, vos tenés la responsabilidad hasta los 18 años de saber qué está haciendo ese niño. Y si vos estás viendo de que el chiquito está jugando, por ejemplo, a la cocina, a la par de la cocina y está evidentemente caliente el agua, etcétera, 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 y vos no tomaste las debidas diligencias, ahí ya estamos frente a una posición de garantía. ¿Qué demanda cabe? Vamos con tres, el combo es tres y completo, porque básicamente el proceso administrativo se abre de oficio. Ya tiene que estar la presidenta ejecutiva del PANI en este momento abriendo el procedimiento administrativo, el proceso penal, según las noticias que nos han dado, ya está instaurado. Entonces, lo que se recomienda o lo que eventualmente se daría en esto es una acción civil que se da dentro del mismo proceso penal. El proceso legal podría ser extenso. El primer proceso que vamos a identificar es el administrativo, ese básicamente puede durar de seis meses. Pero el más largo, y donde yo siempre he criticado, es que la justicia no es pronta y cumplida, y mucho menos en materia penal. Y en este escenario también, Gustavo, la etapa de investigación no menos de dos años, Gustavo, entonces va a tener que la familia esperar dos años para eventualmente saber. llegar a un eventual juicio un año más, entonces ya estamos hablando de tres, llegar a una audiencia preliminar, posteriormente otro año más en una audiencia de juicio, entonces ya llevamos cuatro años. El PANI indicó que ya se presentó una denuncia ante el Ministerio Público e inició una investigación interna para aclarar lo sucedido. Luego de dos días, tras el fallecimiento de esta adolescente, son muchas las inquietudes, las interrogantes, las dudas que quedan en torno a este caso, y de momento muy pocas las explicaciones. Y por eso, Noticias Telediario le dará seguimiento a este caso, para buscar esclarecer cuáles fueron los hechos que mediaron para la muerte, lamentablemente, de esta joven. De la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario en directo. En el estudio central hay más información. Noticias Telediario